Muy buenas a todos y a todas, en este vídeo quiero hablaros de dos juegos que son idóneos para conseguir el logro diario de forma muy rápida y sencilla no son ni juegos gratuitos ni juegos del Game Pass, sino que cada uno de ellos cuesta 3,99 pero que considero que merecen la pena, ya que cada uno de ellos nos proporcionan 84 logros fáciles por lo tanto, con un perfil ya lo estaríamos pagando, ¿vale? y como la mayoría de los que estamos en el canal tenemos más de un perfil, con el resto de perfiles ya le estamos sacando rendimiento a los juegos son dos juegos de puzles, son para niños, por lo tanto, son muy facilitos vamos a ir a la consola y vamos a ver cómo se realizan esos puzles vale, una vez que estamos en la consola, simplemente he entrado a uno de ellos, da lo mismo uno que otro, puesto que son muy similares cada juego es una recopilación de dos juegos a su vez, ¿vale? aquí ahora nos ponen una introducción explicándonos cómo se realizan y demás, pero la vamos a saltar este es el primer puzle, si pulsamos el botón I del mando, como veis ya sale el puzle resuelto y como veis, las piezas que están en rojo son las que no coinciden pues ya nosotros simplemente tenemos que hacer que coincidan ¿veis? hemos movido esta, le damos a la I y como veis ya no sale en rojo, sino en blanco esa pieza pero que de todas maneras no hace falta porque son muy fáciles con la A rotáis hacia la izquierda y con la B rotáis hacia la derecha como veis estos puzles se realizan, pues nada, muy rápido, en un minuto o menos y ya tenemos el logro, por cada puzle un logro como veis yo no estoy ni mirando cómo se... el puzle, cómo se resuelve porque son muy fáciles si le damos a la I, pues ya vemos las dos piezas que nos queda por encajar ahí tenemos una y aquí estaría la otra puzle resuelto y nos saltaría el logro, como veis ya os digo, son 84 logros por puzle, por juego que diga por lo tanto, creo que merece la pena esta alternativa de todas maneras ya sabéis que tenéis en el canal la lista de reproducción de logros fáciles y rápidos en juegos del Game Pass pero bueno, aquí os dejo esta alternativa espero que os sirva y nos vemos en próximos vídeos un saludo